Muy buenas cocinillas y bienvenidos de nuevo al canal Hoy os vamos a enseñar a como cortar un pimiento, una zanahoria y un puerro Lo de cortar en brunoas y en juliana la cebolla y el ajo ya lo enseñé en otro vídeo Entonces, hoy vamos a ver como se puede cortar estas verduras Porque son las más comunes y los cortes van a ser iguales para todas Entonces, lo primero, la zanahoria y todas las verduras las he lava un poco Con agua, y entonces la zanahoria la he pelado ¿Qué tenemos que hacer primero? La tabla Tenemos que coger un paño, un poquito húmedo y ponemos la tabla para que no se mueva Luego, ¿cómo cogemos el cuchillo? Pues mirad, con dos dedos lo cogeis así y aquí cerráis ¿Para qué? Para tener juego de muñeca Porque si no luego la muñeca nos la podemos fastidiar Una vez con estos trucos que os he dicho Ya siempre cogemos la mano y como si fuera el gato que araña ¿Vale? Hacemos así Para sujetar con las yemas y las uñas el alimento Y con el cuchillo ya podemos cortar así, como os dije, como un ternecito Entonces, le quitamos esto así, como si fuera un yugo Y esto lo podemos guardar para hacer caldos Entonces, la zanahoria, igual que todas las verduras cilíndricas, no tienen agarre Lo que vamos a hacer es hacerle una pequeña incisión así para que nos tenga de apoyo Entonces, para cortar en juliana Que va a ser el primer paso Lo vamos a ir cortando así Habéis visto que sea finito Cuanto más fino El brunoise va a ser más fino ¿Vale? Entonces lo vamos a ir haciendo así Con sumo cuidado de no cortaros Y cuando veáis que ya no llegamos Y ya no podemos cortar más Le damos la vuelta Así Y realizamos la misma operación ¿Vale? Así La juliana Como os estoy diciendo Ahora, decir, vaya juliana Pues no Porque ahora la juliana lo que vamos a hacer Lo vamos a cortar por la mitad Para que nos sea más fácil cortarlo ¿Vale? Y suelen ser las julianas entre 5-8 centímetros ¿Vale? De largo Entonces, para juliana lo cogemos así ya Lo tenemos así Y vamos haciendo el ternecito ¿Habéis visto? Así ¿Vale? Así Ahora Ya tenemos la juliana por aquí Para los más atrevidos Lo que podéis hacer es coger De 2 en 2 o de 3 en 3 Pero yo empezaría de 1 en 1 ¿Vale? Y igual Iréis así ¿Vale? Bien finito Habéis visto ¿No? Habéis visto que todos son iguales ¿Vale? Todos iguales Entonces Esto sería el corte de juliana ¿Vale? Para Lo podéis utilizar para el calabacín La berenjena ¿Vale? Y luego Juliana ¿Vale? Y entonces ahora el brunoise Pues sería el paso siguiente Que se pone todo bien así Con los dedos Y Iríamos haciendo así ¿Vale? Si lo vais viendo ¿No? Así ¿Vale? Así Ya habéis visto Qué finitos Y qué pequeñitos ¿Vale? Mirad ¿Vale? Habéis visto Perfecto Pues vamos Ya tenemos esto Por un lado Que lo voy a poner aquí Que luego voy a hacer Unas carrilleras De cerdo Para llorar Entonces Ahora bueno Esto lo voy a repasar Un poquito ya ¿Vale? Y esto lo voy a poner Aquí Para luego Para hacer nuestro guisito Ahora el pimiento Hay gente Que coge con el cuchillo Y lo quita por aquí Así O que le hace directamente Aquí así A mí lo que más me gusta Es Y lo más fácil Es desde aquí arriba Se pone Para que agarre Al suelo Y mirad Qué facilito ¿Eh? Así Así Y Así ¿Vale? Fácil ¿No? Fácil y rápido Luego Las personas Lo cortan así ¿Vale? Y algunos cocineros También lo pueden cortar así Pero normalmente Todos los cocineros Lo cortamos al revés ¿Por qué? Porque esto es la zona de la piel Y es la más dura Y lo vamos a cortar peor Entonces lo aplastamos un poquito Hay gente que le quita esto Se lo podemos quitar Y lo mismo O lo podéis cortar por aquí O directamente así ¿Vale? Como vosotros estéis aprendiendo Lo vamos a cortar así Y mirad El gato que araña Para que no cortamos Y Y así ¿Vale? Habéis visto El juego Y sin apretar No apretamos Porque el cuchillo Tiene que estar bien afilado Si no Nos podemos cortar Y Seguimos así ¿Vale? Habéis visto ¿Vale? Esto es juliana Y de juliana Pasamos a brunoise Lo ponemos todo así Bien ¿Habéis visto la juliana? ¿Vale? Entonces Ahora ya lo cogemos Y Vamos haciendo así Acordaros Cuanto Cuanto más finitos Cuanto más finitos Menos tiempo se va a cocer Al fuego Entonces Vamos haciendo así ¿Habéis visto? El ternecito 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 Así todo el rato ¿Vale? Y siempre cuidado con los dedos Y el dedo gordo este Para no cortaros Siempre detrás ¿Vale? Ya tenemos Esto también ¿No? Entonces Lo cogemos Lo ponemos aquí En otro ladito Y Vamos con el puerro El puerro ¿Qué diferencia hay? Pues que el puerro Lo primero que tenemos que hacer Con el puerro Es Vamos a poner aquí Y Le vamos a dar Una incisión por la mitad ¿Para qué? Mira Y también otra cosa muy importante Que siempre Que siempre tener Toda la tabla Y todo Bien limpito ¿Vale? Vale Esto lo voy a tirar aquí Ahora Esto también Lo que hacemos Que tenemos esto aquí Lo que vamos a hacer Lo vamos a lavar Debajo del chorro ¿Para qué? Para que toda la La tierra que pueda tener Por aquí Se vaya ¿Vale? Entonces lo lavamos Y volvemos Bueno Mirad Una vez que lo hemos lavado El puerro ya Lo que yo Lo que he hecho Ha sido no cortarle Todo esto ¿Vale? Le corté un poquito Por aquí Y lo tiré Lo que eran las raíces Ahora La primera hoja Siempre La podemos quitar Y la podemos guardar Para hacer un caldito Al igual que Esta zona de aquí Que suele ser un poquito Más verde ¿Vale? Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Lo mismo Que con la zanahoria Lo podemos cortar así De una forma así Y si veis que Es muy difícil cortarlo Cogeis unas hojitas ¿Vale? Y lo cogeis así ¿Vale? Lo ponemos así Lo aplanamos Y lo hacemos igual ¿Vale? Juliana ¿Habéis visto que es finito ¿No? Vale Lo hacemos así Todo Bien Con mucho cuidado Y Esto es Juliana ¿Vale? Mirad Julianita ¿Vale? Juliana Y ahora Bruno As Fijaros Como suena Fijaros los dedos ¿Eh? Como los voy quitando yo Los voy apartando así Poco a poco Despacito ¿Vale? No corráis Vosotros no tenéis que correr Que por más que corráis Os podéis cortar Siempre despacito ¿Vale? Luego si queréis Esto lo podéis cortar así Y lo podéis seguir picando O Lo podéis dejar Para hacer un caldito ¿Vale? Yo porque a mí me gusta Hacer estas cositas Trabajo de chinos ¿Vale? Entonces Habéis visto ¿No? Habéis visto ¿Vale? Que pequeñito Que finito Entonces Ahora lo que vamos a hacer Va a ser bien limpiada Ahora después La tabla y todo Y Ya Sabéis Cómo Se corta En juliana Y en brunoise Cualquier pescado ¿Vale? O sea Pescado Cualquier verdura Sea Calabacín Sea Cebolla Sea Sea ajo Sea pimientos ¿Vale? Entonces ya Ahora lo que voy a hacer Voy a recoger todo esto Lo voy a limpiar Y espero que os haya servido De ayuda ¿Vale? Entonces Con esto Cuidado siempre No hagáis esto Así que Espero que os haya gustado El vídeo Y hayáis aprendido Muchas gracias Y un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!